¡Control! ¡Equipo Bravo! ¡Capturad y defended, guardiares! Zona C, segura. Ventaja ganada. El enemigo tiene la zona A. ¡Ah! ¡No! El enemigo tiene la zona B. ¡Vamos! 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 perdida. Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona C segura. Zona C perdida. Ventaja ganada. El enemigo tiene la zona C. Ventaja perdida. Zona A neutralizada. Zona A segura. Ventaja ganada. Llega munición pesada. Tienes munición pesada. Zona B perdida. Habéis capturado la zona B. Zona B perdida. ¡No! 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 Zona B, perdida Zona C, neutralizada Habéis capturado la zona C Zona B, segura Controláis todas las zonas Zona B, perdida Zona C, perdida El enemigo tiene la zona C Zona B, perdida Zona C, neutralizada Zona B, perdida El enemigo tiene la zona B Zona C, segura Zona B, neutralizada Zona C, perdida Zona B, segura Zona B, segura El enemigo tiene la zona C Zona B, perdida El enemigo tiene la zona B Zona C, neutralizada Zona C, segura Zona C, perdida El enemigo tiene la zona C Zona B, neutralizada Zona C, neutralizada Zona C, neutralizada El enemigo tiene la zona B Zona C, neutralizada Zona C, neutralizada Zona C, segura Zona C, segura Zona A, perdida Zona C, integralizada Zona C, perdida. Zona A, neutralizada. Zona C, perdida.